El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por Hamas desde 2007, anunció que cerca de un centenar de personas murieron y al menos 300 resultaron heridas este sábado en un bombardeo en un campo de desplazados, que había sido declarado zona humanitaria por Israel. Cayó un misil teledirigido y después otros tres misiles cayeron consecutivamente. La casa quedó destruida y la gente estaba tirada en la calle. La defensa civil también fue atacada en medio de la calle. Cada vez que la gente intentaba acercarse para rescatar a otros, ellos los atacaban. No había ningún tipo de advertencia. Todo sucedió de repente. Las víctimas del bombardeo del campo de Almawasi, cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, fueron trasladadas a varios hospitales de la región. La mayoría de las víctimas tenían heridas graves, según los directivos de los hospitales, y calificaron la situación de verdadero desastre. El ejército israelí afirmó que en su ataque había apuntado contra Mohamed Deif, jefe del brazo armado del movimiento islamista y uno de los responsables más buscados por Israel, y que el ataque también tenía como blanco a Rafaz Salama, el comandante de las brigadas de Hamas en Jan Yunis. Aunque las fuerzas de defensa de Israel no precisaron si ambos habían muerto tras el bombardeo, señalaron que en la víspera habían matado a un combatiente del brazo armado de Hamas, Hossam Mansur, uno de los directores de una fundación que, según ellos, transfiere fondos a organizaciones terroristas bajo la premisa de actividades humanitarias. Tras más de nueve meses de guerra contra Hamas y de llamados internacionales a un alto el fuego, la presión aumenta cada vez más contra el gobierno de Israel. Hamas anunció la semana pasada que su movimiento ya no exige un alto el fuego permanente para negociar la liberación de los rehenes, una condición que constituía una de sus líneas rojas. Aún así, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que pretende continuar la guerra hasta la destrucción de Hamas, considerada una organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, y lograr la liberación de todos los rehenes. ¡Suscríbete al canal!